Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a platicar acerca de los niños. Por supuesto, los niños son una prioridad en nuestro cuidado de ellos y queremos que estén sanos. Sin embargo, en ocasiones nos vamos con la finta, por así decirlo, tenemos esta impresión de que los niños son inmunes o no les afectan cierto tipo de enfermedades, y una de las más frecuentes son las enfermedades mentales. Esto es importante debido a que los niños y los adolescentes no solamente sí tienen enfermedades mentales, sino que en algunos casos son la población que está en mayor riesgo o que tiene mayor frecuencia de este tipo de patologías. Y entonces, el día de hoy les traigo un artículo nuevo publicado en Yama Pediatrics, una de las revistas más importantes de medicina en el mundo, en el cual justamente es una revisión sistemática y meta-análisis, que es, por supuesto, un artículo en el que se revisan muchos otros artículos. De hecho, en este estudio, que por supuesto les voy a dejar en la descripción para que se puedan meter y leerlo con calma, se analizaban estudios desde 1999 hasta el 2022, y específicamente estaban buscando qué tan frecuente era que los niños entre 10 y 18 años tuvieran trastornos alimenticios. Y aquí trastornos alimenticios ya los hemos visto en videos pasados, les dejo los videos en la parte de arriba para que los puedan consultar, pero tenemos cosas muy tradicionales como anorexia y bulimia, por supuesto estas patologías en las cuales hay una preocupación desmedida por ganar peso, y entonces los pacientes pueden ya no comer, utilizar laxantes o inducirse el vómito o alguna otra cosa. Pero tenemos también en el otro extremo los atracones, pacientes que no pueden controlar por ansiedad, por depresión o por alguna otra cosa, la cantidad de alimentos que tienen, entonces comen demasiado, y por supuesto tienen una alta frecuencia de obesidad y de sobrepeso. Y de nuevo recordaremos que hay países en los cuales la frecuencia de obesidad infantil es extremadamente alta. Y entonces para este estudio juntaron muchos otros estudios que abarcaban a 63 mil pacientes, un poquito más de 63 mil pacientes, de nuevo de 10 a 18 años, de 16 países diferentes. Y esencialmente utilizaban un cuestionario, uno de los cuestionarios que está mejor validados, para detectar estos trastornos alimenticios. Ahora, este cuestionario no es diagnóstico, es decir, no te dice al final este paciente sí tiene este trastorno, pero te habla de cuáles son los pacientes que tienen alto riesgo, y que si tú los analizas probablemente van a tener la enfermedad. Es decir, no da el diagnóstico confirmatorio, sino que nos habla de un riesgo elevado en esa población. Y por supuesto este es el cuestionario SCOF, de nuevo de los más utilizados para la detección de este tipo de patologías. Este cuestionario SCOF consta de cinco preguntas, esencialmente hechas por un experto que sabe el tema, pero esencialmente son uno, usualmente te sientes enfermo después de comer, por toda la cantidad de comida que consumiste. Dos, te preocupa haber perdido el control sobre tu capacidad de alimentarte, que de pronto comas de más o comas de menos. Número tres, has perdido más de 6 kilos en los últimos tres meses. Cuatro, usualmente crees que tienes sobrepeso o obesidad o estás gordo, a pesar de que la gente te dice que estás muy delgado. Y número cinco, sientes que la comida domina tu vida. Entonces, con estas cinco preguntas, de nuevo hechas por un grupo de expertos, se puede detectar con una alta precisión el riesgo de pacientes que tienen este tipo de trastornos alimenticios. Previo a este estudio, se creía que en la población entre 13 y 18 años, más o menos el 2.7% tenían trastornos alimenticios. Sin embargo, con este estudio se encontró que más o menos el 22% de esta población tenía trastornos alimenticios. Ahora, algunas cosas que esperábamos que más o menos se sabía, pero que nos dan ya datos claros. Uno es más frecuente en mujeres que en hombres, es decir, en niñas que en niños, siendo para niñas 30% y para niños 17% aproximadamente. Otro dato, mientras vamos incrementando la edad, se incrementa el riesgo de tener este tipo de trastornos y lo mismo pasa para el índice de masa corporal o qué tan gordito está ese niño o niña. Mientras más sobrepeso o obesidad hay, más riesgo hay de, por supuesto, este tipo de trastornos alimenticios. Y por supuesto, esto puede ser indicativo de una patología que ya estaba presente, que llevó al paciente a subir de peso y ahora está tratando de compensar con otra patología mental. Es decir, por ejemplo, tenía estos atracones, comer compulsivamente, de nuevo ansiedad, depresión, etc. Y ahora está desarrollando anorexia o bulimia, justo para compensar ese incremento de peso. Ahora, ya hemos platicado de cuáles son los factores de riesgo para estas enfermedades mentales. Una vez más, esta es la población que tiene más riesgo de desarrollarlas y es donde tenemos que estar pendientes y tenemos que darles tratamiento. Pero en términos generales, por supuesto, las mujeres tienen un riesgo más elevado. El consumir muchas redes sociales, especialmente Instagram, también ya hemos visto cómo puede destruir la mente de especialmente a las personas jóvenes. Les dejo en la parte de arriba justo estos datos, pero es porque ellos ven estas figuras alteradas del cuerpo humano y piensan que es lo normal, cuando, por supuesto, no lo es. Vamos a ver también que los que están muy sometidos a ambientes que son muy delgados, por ejemplo, los que se dedican o los que los llevan a hacer ballet, de nuevo, más frecuentemente las niñas, modelaje, que hay niños que los meten a este tipo de cosas, actuación, danza, etc., etc. No quiero decir que estas cosas sean malas, pero el ambiente en el que están metidos incrementa el riesgo de este tipo de enfermedades mentales. Y entonces, y por supuesto, otras enfermedades mentales. Ya lo platicábamos, atracones, depresión, ansiedad, problemas muy estresantes en la familia, en la vida, etc., etc., pueden llevar a estos niños a tener estas patologías. Y evidentemente, también como mencionamos en ese otro video, una vez que desarrollan la patología, es difícil el manejo. Los pacientes usualmente no se curan, sino que tienen que vivir con esa enfermedad básicamente el resto de su vida. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros pequeños y nuestras pequeñas, estar pendientes de su salud mental. No pensar que los niños no se enferman específicamente de la salud mental. Son una población de riesgo y tenemos que atenderlos como tal. Y esta es la información. Una vez más, en la descripción van a encontrar el artículo para que se puedan meter y leerlo con más calma. Quiero dedicarle este video a algunos de los miembros que han deseado apoyarnos, que nos permiten, a través de su donación, presentar esta información gratuita para el resto de las personas. Y este video se lo dedico a Tano, Henry Blaschke, Nelson Grotzinski, Moni Leigh, Diego Aceves, Claudio Andrés, Elizabeth G. Vargas, Aldo Novello y Mario Genia Sobrino. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto terminamos. Y como siempre, ayúnos a que ve al mundo, compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica Cares, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica Cares con un servidor, con la doctora Georgina Carranza y conmigo, justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y, por supuesto, también salud general. Si tienen, por supuesto, alguna duda, alguna pregunta, en clinicacares.com.mx, nos pueden encontrar.